Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herida La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos Y besar tu boca más Y mi sentimiento fue escuchar Y es que no sé vivir así Tú lo harás todo para mí 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 Y yo no sé qué es lo que me tiene herida No es sin ti, empiezo a recordarte, empiezo a lamentarme como ya lo hice ayer. Como ya lo hice ayer, volveré.